Señoras y señores, la cultura es una fuente de vida llena de riquezas de un pueblo, parte de la historia de un país que debe ser iniciada desde una edad temprana en las escuelas. Es ahí donde nace el amor a nuestros ancestros y lo que ellos nos han legado, el respeto a nuestros valores patrios. El corazón de nuestra patria es la escuela y el presente de nuestro pueblo son nuestros hijos. Y si ellos se impregnan desde el inicio de sus vidas en nuestra cultura, tendremos una historia viva para el futuro, niños y niñas marcados con una huella sintiéndose orgullosos de su nación y sus tradiciones que sin dudas se transmitirán de generación en generación sin ser mutadas. La cuica nos nace de las entrañas para ser cantada, nos nace del corazón para ser amada, de su belleza inmensa para ser bailada, y nos nace de un país que la enriquece con sus virtudes, desde el norte al sur, desde la cordillera al mar, desde su formación hasta nuestros días. Permanecer en el tiempo como una sociedad chilena conocedora de su historia y orgullosa de sus valores patrios, entregando a nuestros hijos un legado de respeto por sus valores culturales, ayudándolos a crecer como un árbol que en el día de mañana entregue frutos a nuestra nación, siendo orgullosos intérpretes de nuestra danza nacional y la cueca. Queremos saludar a los establecimientos educacionales que están participando en esta oportunidad. Agradecer su presencia a la Escuela República de Israel. Escuela Amanecer de Duqueco. Escuela José de San Martín. Escuela José Manso de Vilasco. Escuela Bernardo Higgins. Escuela República de Alemania. Escuela España. Escuela Aguada de Puebla. Colonia Árabe. Coyanco. Escuela de Lenguaje Villaray. Colegio Santa Teresa de los Andes. Colegio Hispano Americano. Colegio Santo Tomás. Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo. Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles. Liceo Bicentenario Los Ángeles. Liceo Agro Industrial Llano Blanco. Escuela Isla de Milaja. Escuela Guillermo Marín Carmona. Escuela La Leyenda. Escuela 21 de Mayo. Escuela 11 de Septiembre. Escuela Diego Portales Palazuelo del Peral. Las Quintas. Liceo Santa Fe. Escuela Pedro Ruiz Aldea. Liceo Don Orione. Escuela Itilwe. Colegio Icade. Escuela El Nogal. Colegio Aligüen. Colegio Teresiano. Colegio Santa María. Escuela Millantú. Colegio Juan Pablo II. Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada. Escuela Teniente Ignacio Serrano. Escuela Arturo Alessandri. Escuela Nive Fásquez. Escuela Clara Rebolledo de Godoy. Y Escuela La Capilla. Estimadas amigas y estimados amigos, estimadas autoridades que nos acompañan en esta oportunidad, vamos a presentar a quienes tendrán la linda responsabilidad de entregar nuestro baile nacional a través de la música. Allá por el año 2005, es el mes de agosto, el profesor Blas Pérez Álvarez lanzó la idea de formar un grupo folclórico para presentarse en los desfiles de fiestas patrias de la comunidad, la cual fue muy bien recibida. Sus integrantes son profesores, asistentes de la educación y estudiantes. Empezaron los ensayos y en septiembre del mismo año tuvo su primera presentación dando un destinacio a nuestras autoridades. Cabe destacar que la letra y música del esquinazo titulado Llano Blanco Localidad es creación del profesor de lenguaje, el señor Blas Pérez Álvarez. Durante su trayectoria han estado siempre presentes en los desfiles de la comunidad. Han tenido invitaciones de la posta rural Llano Blanco, como así de Sala Cuna, gobernador provincial en el cierre del mes de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, inauguración de APR y otras, apoyando todas las actividades programadas de celebración en el mes de la patria. Con un fuerte aplauso saludamos al conjunto folclórico del Liceo Agroindustrial Llano Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Las espellas del cielo allá abajo son llorados Siempre que al bolsejito me falta un rayo y a mí para ser tuyo allá abajo me falta un rayo Me voy con las estrellas que son más bellas ¡Gracias! Invitamos ahora a las parejas del segundo ciclo, de quinto a octavo básico. Rápidamente a la pista, las parejas del segundo ciclo, de quinto a octavo básico, para este segundo pie de Cueca. Rápidamente, por favor. Mientras ya comenzamos a escuchar los primeros sones. ...de lo que es el Conjunto Clórico del Liceo Agroindustrial Llano Blanco. Conjuzguen todo el espacio necesario, por favor, señoritas, jóvenes. Es harto el espacio que tenemos para lo que es este segundo ciclo, de quinto a octavo básico, para este segundo pie de Cueca. Se pueden quitar las mascarillas, no más jóvenes, quítense las mascarillas, para que así no tengan ningún tipo de inconveniente. Se puede, está permitido para los bailarines quitarse las mascarillas. Queremos a las parejas del primer ciclo, que ya bailaron, por favor, que se retiren más al fondo, para que así podamos tener más espacio. Saludos, saludos. Vamos a pedir a los medios de comunicación también que nos faciliten la tarea, por favor. Por favor, hacia el costado derecho del escenario, por favor, para que podamos también dejar el espacio necesario. ¿Estamos listos? Estamos listos. Comienzan los sones del Conjunto Clórico del Liceo Agroindustrial Llano Blanco. ¡Aplaudo! 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 ¡Gracias! 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 Mucho respeto a los papitos, yo sé que están muy ansiosos de fotografiar a sus hijos, pero no podemos permitir que estén acá, detrás de las vallas papales, por favor, detrás de las vallas papales, por favor, es por recomendación sanitaria también. ¿Ya? A todos los papitos, con harto respeto les pido, por favor, que nos ayuden a cumplir con esta medida para que este espectáculo se siga desarrollando tan maravillosamente como ha estado hasta este momento. Le vamos a pedir también a quienes que están acá al frente, retorceran un poquitito, por favor, un poco más atrás, un poco más atrás, para que así tengan el espacio suficiente para que continúe con este pie de cueca, este segundo ciclo de quinto a octavo básico. Chiquillas y chiquillos, vamos, estamos iniciando estas fiestas patrias con este espectáculo maravilloso que hemos denominado Pañuelos al Viento. Por nuestra cueca chilena yo brindo a todo pulmón, brindo porque al corazón le hace olvidar las penas, por la tonada que es buena, que yo siempre la he querido, la cueca y la tonada han sido las compañeras del roto. Por eso brindo con alboroto, por nuestro baile florido, compadre. ¡Déjole, gracias! ¡Peroías! ¡Vamos con todo el vivo! ¡Vamos con este cojime! 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 ¿Qué están los ganadores comunales? ¿Qué están los ganadores comunales? ¡Vamos con esto comunales! Comunales de Cueca Escolar que nos van a representar en negrete próximamente Así que para ellos también el aplauso y muchísimas gracias por compartir esta actividad. La música sigue junto al conjunto folclórico del Liceo Agroindustrial Llano Blanco. ¡Ya se mueve siempre que lindo! Pero con esta cuequita nos alegramos todos, ¡oiga! ¡Póngasela al reto ahí, amigos! ¡Póngasela al reto! ¡Póngasela al reto! ¡Póngasela al reto! ¡Póngasela! ¡Póngasela al reto! 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 Vamos con la chiquita. Llamo pronto, con todo el cariño del corazón, trayéndole esta canción. Póngale, vamos chiquillos y chiquillas. Póngale, vamos 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 chiquillas. Muy bien, más fuerte el aplauso para este pie de cueca de los alumnos y alumnas de enseñarios de las actividades, los desfiles que se van a desarrollar en los diferentes sectores y localidades de la Comuna de Los Ángeles, retomando toda esta actividad después de dos años de pandemia y que nos permite nuevamente reencontrarnos en el marco de este nuevo aniversario patrio que estamos comenzando a vivir. Por favor, le vamos a pedir a los profesores, un momentito por favor, el conjunto, un momentito. Le vamos a pedir a los profesores que nos ayuden a la distribución de las parejas, por favor. Ya, y los repito, los apoderados, un poquitito más atrás, necesitamos el espacio necesario, por favor, para poder desarrollar la parte final de este evento. Ya, compadre, pañuelo blanco me diste pañuelo para llorar, ¿de qué me sirve el pañuelo si tu amor no ha de durar? Y nos despedimos con el pañuelo vos, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la noche! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con la noche! 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 el reconocimiento a los padres, a las familias que se preocupan por tener las condiciones apropiadas para nuestro baile nacional. Y hoy día la fecha es importantísima, no solo porque retornamos después de dos años a esta actividad, sino coincide con los 41 años del Departamento de Educación Municipal. Y hoy día agradecimos de forma simbólica a todos los integrantes que ocupamos el departamento por lo que han hecho, lo que están haciendo y sobre todo los desafíos que nos demanda el municipio y la educación pública en nuestro país. Bueno, primero que nada agradecer a los cientos de familias que mandaron a sus niños a Pañuelos al Viento, dándole el inicio a nuestro mes de la patria, mes de septiembre, un mes que realmente nos pone contentos y que hoy en día nuestros niños han dejado de manifiesto de que están aquí haciendo patria.